En otras noticias, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, cuando fungía como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Daniela Morales, ¿cuál es la razón? Alejandra y Televidentes dice de la Procuraduría que la decisión se toma después de que la Fiscalía General compulsara copias de una denuncia en la que se hace relación con una presunta irregularidad en el manejo de recursos públicos durante la campaña presidencial de Gustavo Petro para el periodo 2022-2026, cuando Ricardo Roa fungía como gerente de esta. Además de la investigación disciplinaria, la Procuraduría ordena también obtener documentación relacionada con la inscripción y rendición de cuentas de las campañas presidenciales en este periodo y certificar si en la campaña del hoy presidente Gustavo Petro se recibieron recursos públicos y de ser así tendrá que soportar los ingresos con los certificados expedidos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Finalmente, dice la Procuraduría que debe hacer una copia de gastos e ingresos de la campaña y ordena escuchar en versión libre al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.